Hola a todos, esto es su canal Explore de México, a la vez puesto, a la actividad de esta caballesta 2022, Santiago de Dos Caballeros. Justamente en el área monumental, es preciso resaltar que la República Dominicana hoy celebra 178 años de su independencia y que esta actividad coincide con las festividades del carnaval. Así pues, la dominicanidad en cada rincón del planeta se siente orgullosa de haber nacido en tan hermoso lugar del Caribe, República Dominicana. ¡Dominicanidad! ¡Dominicanidad! Altamente colorido, alegría por doquier, emociones. Ese es el Caribe, concretamente la República Dominicana. Un lugar maravilloso que no debes dejar de visitar. Distorno a las estrellas, pero no debes dejar de visitar. ¿Y suấy el Caribe? ¡Dominicanidad! ¡Dominicanidad! ¡Liz video de esta condición! ¡Liz video de estaauri! ¡Liz video de esta acción! ¡Liz video de esta estrellacia! ¡Liz video de esta aciffe! ¡ixel de esta ac conveniente! ¡Liz Valle! ¡V tours de sal. Y aquí una muestra de la dominicanidad, celebrando la vida, celebrando el carnaval, y a su vez la independencia nacional. Así pues, si te gustan mis videos, por favor comparte con tus amigos y amigas, déjame tus comentarios y presiona el botón like y el botón de notificación, la campanita de notificación. Así pues, recibirás cada uno de mis videos tan pronto como sean publicados. República Dominicana, tierra maravillosa en el Caribe Insular.